reflexión de verdad que sí hoy quería comenzar con una pequeña reflexión porque me preguntaba yo en los diferentes chats que uno participa y conversaciones que sostiene la vuelve a surgir el nombre del empresario lorenzo mendoza de industria polar por cierto ha surgido el nombre de manera espontánea de parte de lorenzo es decir lorenzo es un tipo que no tiene ni ni twitter la gente en venezuela lo ha incluido dentro de los posibles aspirantes de la oposición pero él no ha dicho sí y hasta ahora todo indica que es no él no tiene interés por razones personales de su negocio que por cierto también ha descubierto con esta con este nombre que dentro de la oposición algunos izquierdistas sobre todo izquierdistas para mí algunos incluso chavitas disfrazados han mostrado un gran resentimiento en contra de lorenzo mendoza o en contra de los ricos o de los empresarios yo digo con chale ahora descubro bueno ahora descubro no yo lo sé hace tiempo pero cada vez corroboro más que hay muchos chavistas vestidos de azul de naranja de amarillo de blanco hay muchos chavistas porque el problema como siempre le digo yo a mis seguidores los poquitos que tengo no es decir que soy diferente es mostrar que soy diferente a mí me pasa mucho en estos días yo publico todas las encuestas que me llegan todas si son ciertas o si son falsas cada quien la analiza y saque sus conclusiones yo incluso no analizo los números en sí sino las tendencias y en estos días me pasa mira cómo publica jesús o no porque nosotros no censuramos no creemos en la censura ahora volviendo al tema de porque así con censura me parecería lo chavista que lo que yo he venido criticando pero que parece se ha perdido las indéresis la capacidad de diálogo además bueno en muchos casos producto de 23 años de intolerancia de persecución de malestar ahora porque surge el nombre de lorenzo mendoza en política o sea más allá de si de verdad él tiene intenciones o no tiene intenciones más allá de allí los dirigentes políticos los líderes políticos en lugar de mostrar miedo tienen analizar deben analizar porque yo yo puedo responder o sea creo que el tema debe ser debatido en profundidad y a lo mejor este no es el mejor espacio para hacerlo no debe o no un empresario un comerciante intervenir en la política el empresario de todas las épocas y bajo cualquier sistema de gobierno ha participado de alguna forma en política lo quiera o no le guste o le guste que se yo y tendrá que seguir haciéndolo es decir no ha sido protagonista muchas veces pero ha participado porque la política en su gran concepto involucra la totalidad de todas las facetas de la vida humana la política está metida en la religión en la cultura en el deporte en todos lados en todos lados a decir un amigo mío que hasta en la vida sexual y como o sea la gente no o los dirigentes políticos que con que yo he visto una una batalla feroz en contra de lorenzo mendoza y no ha dicho que esta boca es mía el empresario es un ser humano empiecen por allí no tiene otro remedio que sentirse comprometido cuestionarse acerca de la situación actual y hacer algo y allí nace prácticamente la dificultad el problema en efecto para mí incluso no es si debe o intervenir o no para mí el problema es otro el empresario debe consciente de la situación actual definir con claridad y no lo hacen algunos empresarios por intereses cuáles son en verdad sus objetivos y aspiraciones es decir el empresario en primer lugar tiene que aceptar el hecho de que la relación entre sistemas políticos y modelos económicos y la influencia decisiva de las tácticas políticas influyen en la viabilidad de la libre empresa eso es así en segundo lugar y fíjense que en esto ha habido errores no el empresario tiene que aceptar que el margen real de actividad de la libre empresa está quedando reducido a unos márgenes en algunos casos raquíticos como consecuencia de la creciente intervención estatal en el sistema económico y en la burocracia administrativa en tercer lugar el empresario es aquí yo creo que lo más difícil para algunos incluso políticos que como que no ven la realidad y yo no estoy diciendo que sea bueno o malo voy a explicar el empresario tiene que aceptar que la teoría económica de esto de lo que llaman la teoría económica del mercado ya no cuenta con apoyo intelectual e incluso comunicacional claro está deteriorado profundamente ante la opinión pública yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo pero ya hablar de economía de libre mercado por lo menos en américa vemos el resultado genera como miedo quizás no se ha sabido plantear quizás no hay los mejores ejemplos por eso usted ve que países como argentina como chile como perú de economías donde el mercado las había revitalizado han descendido en tercer en tercer lugar por supuesto viento en cuarto lugar ya estoy el empresario tiene que aceptar que el juego de las fuerzas políticas se ha alterado alterado radicalmente y que su supervivencia como empresario libre requiere de acciones concretas de carácter político ahí tenemos lo que pasó en colombia con un empresario que no supo no solamente los políticos están desconectados sino también algunos empresarios que quieren hacer política porque la gran verdad también aquí que surge es que el hay un nuevo hay un nuevo lenguaje político y de verdad que tardaría yo horas en explicarlo acá quizás en europa el empresario europeo tiene que empezar sobre todo en europa por aceptar sus culpas el capitalismo europeo ha vivido mucho de esa ortodoxia del sistema de la economía de mercado y lo vemos en el caso de españa no la cantidad de gente de dinero que ha evadido impuestos entonces sin una justicia fiscal auténtica sin igualdad real de oportunidades sin libertad natural de iniciativa estas mafias que se forman sin ambiciones filosóficas el capítulo el capitalismo pues está confrontando una crisis y yo a lo mejor quisiera conversar con un hombre que sabe mucho de esto y un apasionado como Néstor Suárez necesitamos pues un capitalismo que que entienda las nuevas realidades quizás no muchos empresarios incluso se meten a política para evadir licitaciones para evadir impuestos o sea son unos políticos más no son empresarios o sea necesitamos empresarios que les interese la política no políticos que les interese ser empresarios o que ejercen como empresarios y quieren seguir en la política quizás eh del parte de los empresarios ese desprecio hacia la filosofía política eh como ciencia práctica eh la ha convertido pues eh en algo como un refugio pues para para ellos eh de alguna manera dañar o tratar de dañar la actividad política la política no es mala lo que hay son malos políticos todo en la vida tiene que ver con la política pero las cosas miren yo estoy convencido que las cosas tienen que cambiar y van a cambiar a las nuevas generaciones les está llegando el convencimiento de que el idealismo y la imaginación solo son peligrosos para que los que no tienen ideas ni imaginación para los que entienden que el poder solo vale para proteger su poder y para los que creen que la humanidad tiene miedo a la libertad eso va a cambiar el capitalismo y por yo veo siempre una mujer de Guatemala hablando de capitalismo y no y no han entendido el problema comunicacional incluso en torno al tema capitalismo el capitalismo el capitalismo para que pueda sobrevivir sin necesidad de recurrir a la violencia ni a la tentación del imperialismo que dicen alguna gente de la izquierda tal y como lo escribe también eh en los últimos tiempos en los seguidores de Carlos Mar tiene que producir una revolución cultural es decir hay que explicarle a la gente la producción de bienes culturales auténticos y no mediatizados ideológicamente eh estas separaciones del interés individual del interés del bien común el bien común todavía un principio hijo de la iglesia católica no 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 ha no ha sido bien entendido porque se interpreta que el bien colectivo que es distinto al bien común destruye la libertad individual el bien común precisamente lo que hace es asegurar el bien común no el bien colectivo el bien común lo que hace es asegurar los bienes individuales el capitalismo pues está llamado a ser un verdadero y auténtico capitalismo respetando al máximo la eh la doctrina de la economía del mercado y combatiendo los abusos con rigor el favoritismo el amiguismo que es a lo mejor en lo que ha caído algunos defensores quizás por todas estas cosas que digo yo disculpen lo a lo mejor lo fastidioso la gente en venezuela ve a lorenzo mendoza como ese político que no hemos tenido ni del lado del régimen en 23 años ni del lado de la oposición y por eso el chavismo está allí está allí que debe hacer el empresario que debe hacer lorenzo mendoza eh él tendrá que definirlo yo tengo mi concepto acerca de lo que él debiera hacer aislarse de los partidos porque es que esta es otra tesis la gente está esperando todo el mundo habla de un oxider y todos quieren ser un oxider porque el problema es definir el afán del poder tendremos tiempo para hacer estos análisis mis queridos amigos brevemente